Llegó el día de la madre. Después de una fina selección, decidiste comprarle la torta de tres leches rellena con chocolates suizos, toques de selva negra y frutos del caribe con miel austríaca que le hará decir ¡Mmm! ¡Qué buena onda! Pero no habrás pensado que se la va a comer de una. Porque esa torta de tres leches rellena con chocolates suizos, toques de selva negra y frutos del caribe con miel austríaca que le hará decir ¡Mmm! Se puede echar a perder si no la refrigeras. Por eso este día de la madre, regalale la torta y un refrigerador Samsung, que además viene con un bono de dinero en efectivo para que tu mamá pueda pedirse otra cosa en caso de que no le guste. ¡Qué buen regalo! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos